Ahora si vamos a la pesta Ya la conoce la lanchita Ya Entonces Nando se va a ir en la sentencia para que Para que nos vaya grabando Para que se vea Que se vea Preséntate primero tu Bienvenido Cluchy, mi nombre es Rodolfo Más conocido como Andío del Mar Que bueno que vengas otra vez Te des el tiempo de venir y visitar Y a veces en una ocasión venimos a pescar Y no se dio la oportunidad de salir El mar no se podía, había mucho viento El mar de fondo, entonces esperemos que hoy Tengamos pesca, tengamos pesca Y la verdad me da mucho gusto Que vengas y nos ayudes como comunidad A promocionar Puerto Vicente Guerrero Ya que Puerto Vicente Guerrero tiene muchas actividades Está la pesca Está paseos en bananas, están los restaurantes Hay, ahorita vas a Vas a organizar un evento Bueno vamos a organizar un evento En The Surf Volleyball Fútbol Y Ficiculturismo Que bueno, que bueno mira La comunidad la verdad ha escuchado mucho sobre este tema Y le ha dado mucho gusto Porque la verdad la zona de la playa ha quedado muy olvidada Entonces que haya personas como tú interesadas en promocionar De esa manera, o sea hay muy pocos Y ojalá y se sigan sumando La verdad los invitamos que las personas que tengan las posibilidades De sumarse a este gran proyecto que tiene Y seguir ayudando a las personas para que el turismo llegue No tan solo a Puerto Vicente Porque en realidad estamos en el municipio de Tecpan de Galeana Es una zona costera, muy bonita, muy hermosa Que muy poco se ha dado a conocer Y poco a poco Puerto Vicente ha resaltado turísticamente Y que bueno, que bueno que te da la oportunidad Pues fíjate Que tengo poco de conocer la playa De conocer la gente de aquí Y lo poco que he estado promoviendo Me han estado mandando mensajes Personas y me han dicho Oye donde esta esa playa, que onda, como esta ahí Como esta la onda Y se ve una chulada, le dije que esta una chulada Lo que no es, es un paraíso Aquí en la Costa Grande de Guerrero Donde no esta muy explotado Y lo que mas le gusta a la gente aquí Yo te pregunto que lo ven tranquilo, solo Que yo pienso que ya en un año Esto no va a estar muy solo Porque lo vamos a ir a conocer La verdad los invito porque es un lugar Ahorita vamos a ir a conocer lo que es la pesca Vamos a ver si traemos algo de éxito de pesca y todo eso Pero para enseñarles ahorita lo que es la pesca deportiva Así es, Luis Mira, te voy a mostrar lo que es mi día a día Mi día a día de trabajo Mi embarcación, la embarcación de 25 pies Es un equipo profesional de pesca Para cualquier tipo de pesca Desde un marlen, atún Tiene fuerza para poder capturar animales muy grandes Tengo una embarcación Principalmente por la seguridad de mis clientes Le puse dos motores Traigo radio, tengo base en mi casa Por cualquier seguridad Traigo también un aparato satelital Traigo un GPS Dos antenas de comunicación Para prestar el mejor servicio También cuento con servicio a extranjeros Lo que te iba a preguntar, me comentabas que de edad Vienen personas del extranjero a ir a la pesca Exclusivamente vienen a ir a la pesca Así es, así es Mira, hay que mencionarlo Yo trabajé anteriormente con un americano Por casi 15 años Decidí tomar mi propio camino Decidí hacer mi propio negocio Entonces, ahora ya tengo 3 años Trayendo extranjeros a Puerto Vicente Que pescan una semana Hasta 15 días Hasta 20 días Diario pescan Entonces, tengo un pequeño hotel Donde se quedan Les ofrezco todo el servicio Desde el taxi del aeropuerto El hospedaje La comida La cena y la pesca ¿A dónde le recomiendas que lleguen? Por ejemplo A mi me preguntaron Y la verdad no supe decir Bueno, está de Acapulco Es muy accesible Siguatanejo Es más accesible Cualquiera de los dos puntos Yo no tengo problema por ese punto Yo tengo un vehículo Que puedo ir a recogerlos En caso de que sean muy pocas personas Ok Yo ahorita tengo un contacto Que es un taxi del aeropuerto Por seguridad Pues los mando Por el taxi del aeropuerto Ellos ya me conocen Les marco Van a llegar mis clientes Se ponen un letrero Con mi nombre De bandido del mar El cliente ya lo ubica Se sube al taxi Y me lo estoy directo Oye, somos muy padres Sin ningún problema Es tratar de que el cliente No tenga ninguna dificultad Para que pueda llegar Ya que es un pueblo Tú lo ves Es un pueblo Casi 80, 90% Era una tortuga grande Ahí Pues adelante Vamos a conocer A ver que es lo que podemos ofrecer A la gente Y como quiera Vamos a ir grabando A ver que captamos Algo bueno que vaya saliendo Así es Así es No me queda de otra Que esta actividad La verdad Desde que la empecé Me encantó Yo empecé buceando Con mis hermanos Me gustaba mucho La actividad de mis hermanos La actividad de mis hermanos Es bucear Ok Y yo empecé un año Pero cuando me subí a una embarcación Y empecé a pescar con cañas Y eso Me fascinó Me fascinó Entonces cuando ya empecé A llevar clientes Turismo El que te reditó Un poquito más La economía Yo diría que soy ¿No? Entonces Hacer algo que te gusta Y ganas Pues es un placer La verdad Hacer este trabajo Lo hago con mucho corazón Pues se ve ¿No? Que tienes mucha experiencia Aquí en el mar Y todo eso Y eso le da seguridad Para la gente que quiera venir Y quiera ir a pescar O quiera pasar un paseo en lancha Algo así Extremo o algo Pregunten por Bandido del Mar Aquí en Puerto Vicente Y les va a hacer un buen recorrido Ya luego les vamos a dar sus datos Para que me llamen directamente Así es Bueno pues vamos a darle la pesca ¿Sale? Dale vamos Suerte Vámonos ¡Sale! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya vimos tortugas, delfines, pero por eso no se puede pescar. Vamos a ver qué es lo que detectó aquí. Ah, sí, mire, ahí se ve. Ahí es donde están los pájaros. Ya, Carlos, yo lo acabo de ver eso y los detectó desde muy lejos. No sé, mire, a ver los que lo vean. Aquí hay algo. Ahí está la tortuga. 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 Ahí está. Puedes irte adelante, enfrente, como ya está hace rato. Y ahí van a venir debajo de la lanza. Muy bien, gracias. Ahí van a irte adelante. Ah, mira. Miren qué chica. Estamos en mar abierto. Ya se ve por allá los cerros. Pero ya aquí empezamos a ver los delfines. Miren lo que es mar. Miren qué chica de playa. De mar, digo. Véngase a ver esta experiencia con bandido del mar. Son como pintos. Ve, con bandido del mar. Véngase con bandido del mar. Arbitos que lo thickeno. Voz cada vez. Ahí es más. Son como pintaros cada vez más. Sí, 64 años de azúcar gta parece hoy en la provincia. Son como pintaros que preparar los景os de la Francia. ¿Qué yan futuristic snap de Lady install Romano? ¡Gracias! Bueno, tiene que llegar la hora de la comida para tomar el día Y un poquito de despensa para... Listo, pues hemos llegado al punto de pesca Estamos alrededor de unas 22 millas de la costa Ya nos alcanzan a distinguir las montañas Empezamos a ver un poquito de... Es una maleza o un poquito de basura que desborda los ríos Es un buen punto de pesca Podemos actuar Dorado, Azul, Esbel o Marlen Ahora vamos a poner unos lures Vamos a buscar... Pues donde haya mas... Lo que es el... Un poco de basura El tema de basura no es plástico Es algo que es natural Que se crece, maleza que crece en las lagunas Los patos que decimos que desborda al mar Y todos esos sables Se hacen pequeñas islas A nosotros como pescadores nos beneficia bastante Es como la referencia que tienen para donde esta bueno para los pescadores Exactamente Tiempo de lluvias hasta septiembre, noviembre Eso es... Hallar algo flotando es lo mejor Que profundidad tiene porque se ve como alberca Que profundidad tiene la alberca aquí mas o menos ¿La cantidad es llegarle a mas de mil metros? Adelante No, no Estamos a 22 millas entonces si El litoral específico en esta zona donde estamos nosotros Y luego, luego, desde que empiece a salir a la costa Empieza a ir en tu cañón Ok Pues tenemos un cañón a 6 millas Y tenemos otro cañón entre 18 a 20 millas Donde estas, no se, 800 metros Y puede caer a mil, a dos mil, tres mil metros Bueno, explicanos que es lo que vamos a hacer ahorita Ahorita vamos a poner unos lures Muy buenos para la pesca de que? El plástico es como si fuera un pequeño calamar artificial Con doble anzuelos, anzuelos tabliados Son muy buenos para marlin, para dorado Es un color que me gusta mucho, es muy efectivo Entonces pues vamos a darle, vamos a poner Aquí lo pones y nada mas lo vas soltando Ahorita lo vamos a poner, vamos a empezar a avanzar a la lancha La velocidad correcta para trolear estos lures Es entre 8, 9, hasta 10 millas por hora Vamos un poquito rápido Ok Y ellas van haciendo un movimiento muy especial Como si tuvieran movimiento los calamares Ok Y se ve muy bien Entonces es efectivo para los cales Atractivo Para ellos Ok Vamos a ver si nos llevamos un Un marlin Que es el que vengo a buscar yo En mi vida Los he visto, los he visto nada mas en foto Ahorita nos tocó ver una mancha de delfines En Chile Se ve muy muy bonito Pues nada, se ve todo bien natural Bien limpio El agua medio Bueno Algo que me va a caer mal Que son las malezas que vienen Que son de las lagunas Que vienen de los ríos De diferentes áreas de Chile De las montañas de la costa de Guerrero Y aquí quedas Nada mas empezar a hacer puros recorridos o que? Puros recorridos Ya mas o menos Hay marcas Que quedaron registradas En GPS En recorros de esas áreas Ya quedaron registradas Unas pescas Que tuve Días pasados Aunque es mas o menos Pues de ahí Desde ahí empiezas ¿No? Ubicarte en que zona vas a pescar Que recorridos Checar muy bien La corriente En que dirección está yendo Para también saber En que dirección Se pudo haber ido la basura Que naturalmente La estuve encontrando ¿No? Pero ahorita no la tienes localizada Mas o menos Tienes una intuición Tienes una referencia Porque empecé a encontrar pequeños Pequeñas Este Paturas Ah ok Desde aquí empiezo Es muy Es bueno Me esta indicando Que por aquí pueden estar las grandes Entonces Ya llegando Están las grandes ¿Paras ahí? Paro ahí Empezamos a poner Este Los lubres O sacar carnada Para empezar a flechar Los doraditos O lo que haya ahí Lo que no hizo Lo que no hizo Fue darme un curso Antes de subirme Porque Bueno me dice Agarra este Está más largo Pero Espera Porque Si se fijan los dorados Lo que tienen Que empiezan a brincar A encima A las demás Líneas Y hacen un Un alberijo Vamos a Ah que bonito se ve Este es el dorado Un doradito Mira papá Para arriba El primero Al otro lado No pasa nada Arriba 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 Esta hay que tener mucho cuidado Este tipo de luz Porque trae doble al suelo Ok Entonces es Peligroso Agarra Ahí si quieres 3,4 y 30 Y va a ver Estuvo más o menos Porque Se nos enredaron Las cuerdas Y Y la verdad Que si hay de sacarlos Rápido Pero ahorita vamos a ver En la segunda Ronda Estuvo parte La segunda ronda La segunda oportunidad Que nos dio El pescado Pero bien Bien Todo bien Está excelente Bueno Lo que pasa es que Tenía como 2 minutos Que me venía quejando Que ya teníamos 2 horas De camino Que no hemos visto nada Y ya fue cuando me dijo El bandido Que se miraba ya Unas Unas animalitas Y que ya iba a haber pescado Y si Y la tiró La primera la sacó Vamos a ver la segunda A ver que Vamos a otra vuelta Yo creo que por donde mismo A ver si sacamos algo Oye se fue o que? No, no, dale Dale Dale, dale, dale Levántala, levántala, levántala Ahí viene el montón Detrás de él Nos vamos a meterle a GoPro Para que vea un montón Mira Ay papá Ya lo he visto No, no, no Si, si, si Igual Si, ya, ya Cuando lo subas Mira Oye Se recorre o que? Si, no pasa nada Es que no lo puedes presionar mucho Ok Para que no se quiebre la caña Se revienta la línea Ah, ya, ya Medio de seguridad Ya cuando usted cae unos 5 metros Si va Ya cuando estés cerca Me dices para ayudarte a A subirlo Ya que esas cañas Son un poco más frágiles Ok Esta esta como a Esta cerquita A ver Mira Mira, aquí está Así está Así está Listo A ver Aquí está Dale más Dale, gira A ver Es que esta línea No la podemos agarrar muy fácil Porque Está más delgadita Con cera Y se puede cortar Listo Listo Va Lo hace muy tanto Es que es como el de la iglesia ¿No? No es grande No es grande ¿Y no es grande? No es grande ¿Ya? ¿Será andalo? No Ahí está otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!